Eugenia Farías vive en la Villa Lagarrote, estuve con ella hace poquitos días, es una mamá, tiene tres chiquitos, está poniéndole mucho y más para que el lugar donde vive, que es bastante parecido a un basural, tristemente, en Tigre, al costadito del río nomás, se convive con todo lo que el río trae que no es bueno y ella la está remando. La Fundación Proyectar está colaborando, está ayudando, se cargó al hombro el concepto de barrio limpio. Este es el objetivo de la Fundación, uno de los objetivos de este año, que este barrio sea un barrio limpio. Antes de presentar a Carolina Casares, la directora ejecutiva de Fundación Proyectar, vamos a escuchar a Eugenia Farías de Villa Lagarrote, que vive allí. Y están haciendo un proyecto con Fundación Proyectar, contame de qué se trata y qué significa para vos y para ustedes esto. Para nosotros es una nueva oportunidad que tenemos, que lo están dando ellos, Proyectar. Y estamos haciendo un reciclaje, un galpón para reciclar. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué es lo que va a cambiar cuando tengan este galpón? Un barrio limpio, una nueva esperanza y que no vea mugre por todos lados. ¿Y qué le dirías a toda la gente que tira las cosas y no las cuida? Están contaminando el barrio, a la gente y a los chicos, que no tienen malas mugres, que si la van a tirar que no, que los traigan para acá, para el galpón de reciclar. Este es un proyecto que Fundación Proyectar inició hace seis meses. Contame por favor de qué se trata, porque estas paredes y esto ya es una realidad en tan poco tiempo. ¿Por dónde empecé a nadie? La verdad que arrancamos como si fuese una ilusión y hoy por hoy estamos viendo que esto está tomando cuerpo de una manera tan contundente que no se puede creer. ¿Y cómo surge el tema del barrio limpio? Como nosotros estamos abocados al tema de San Yaciente y Reconquista, el tema del barrio limpio surgió como solución a las 450 vidas que hay en la cuenca. ¿Por qué? Porque son vidas que no pasan a retirar la basura o si pasan a retirarla es muy informal, les prolija, a poco, o sea, a desastre. A eso son varias de todos los camiones que entran y tiran a la basura. Bueno, y entonces diseñamos este programa donde primero nos surgió hacer el piloto, fue el lagarrote, el tigre, empezando por un diagnóstico. Para saber, o sea, el diagnóstico es importante porque es necesario saber con qué te vas a encontrar y de qué manera hay que abordar lo que hay que abordar. Siempre dentro del concepto del barrio limpio, ¿no? Para ser más técnicos y específicos a la hora de diseñar el programa. Cuando empezamos con las entrevistas con los carreros, la realidad es que no harían, miraban al piso, no nos querían libar. Nosotros fuimos muy francos, dijimos, estamos acá sin soluciones y sin plata. Eso lo vamos a hacer junto a ustedes. Y ahí arrancamos, en tres meses tuvimos el diagnóstico, tiene unas 60 páginas y no tiene una cabalidad en lo que es el barrio, en los diferentes sectores, cómo viven, los problemas que tienen, una foto. Y a partir de ahí encaramos la segunda parte del proyecto, o sea, del programa. Y básicamente tiene que ver con fortalecer a los carreros desde el aspecto psicológico, emocional, jurídico, enseñarles a trabajar. Porque no tienen ni idea de lo que es una rutina, un orden, una organización, un trabajo, una ser persistente. Y son todos valores y características necesarias para este tipo de trabajo. Los primeros dirían esta cosa que va a pasar mañana, pasado. No pensaban a largo plazo. Y hoy por hoy, cuando hablamos, ya empiezan a usar un barbo más de futuro. Podemos hacer esto, una vez que tengamos esto. Cuando uno va fortaleciendo un músculo, Andri, después puede exigir más y después más y después más. Bueno, pues arrancar de una a levantar, entonces, 50 kilos. 50 veces, pues, quebrás el músculo directamente y te quedaste sin el músculo. Entonces, esta es una manera, bueno, levantemos un kilo a la vez, hagamos 10 repeticiones, vas fortaleciendo el músculo y vas agregando más tareas, vas agregando más responsabilidades, vas agregando más proyectos al programa. Y bueno, y eso es un poco de lo que se trata. Esto viene todo del río y algunos vecinos que tiran porque todo esto no estaba. Y ahora, de cabezer tiraron porque eso también no estaba ahí. Esto de allá, esto que estamos viendo acá. Es como se junta todo allá. O sea, que abajo de todas estas plantas lo que hay es basura. Abajo de todo esto es todo basura. Ve como ahí, todo, todo basura. Y esto cuando sube, se reparte por todo. Se ve todo para acá, sí. Todo hasta dónde llega, por ejemplo. Y el agua llega hasta allá, de Marcelo, donde están los carros ahí. Ah, claro. Y es todo, todo basura. Y después ustedes tienen que empezar a volver. A volver a limpiar todo. A limpiar todo. Y esto ocurre cada cuánto, cuántas veces. Y ahora está ocurriendo seguido porque a lo que sube el agua, está subiendo continuamente el agua. Claro. Se llena demasiado de muros. Todo eso ahí al costado, todo esto así. Es todo mucho. ¿Y cómo va a cambiar esto con este proyecto? Lo que era un 80% de mure y ahora bajó a un 20%. Seis meses. ¿Y cuántas personas involucradas en este tiempo comprometidas para este cambio? Acá en el proyecto. Sí. Y ahora sí somos trenos. Como yo, Marcelo, Chino y Eugenio. O sea que nos podemos imaginar lo que pueden hacer, qué sé yo, 20 personas en seis meses. Sería impresionante. Sí, cambio es posible. Es como siempre dije yo. El sueño de poco va a ser el orgullo de muchos. No te da la actitud. ¿Venga la...? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la copia, eh? Ya estamos, eh. Ay, qué lindo. Está tomando colores, eh.